Sofía Sofía tenía unos labios que en labios tenía una invitación Sofía silueta de fiebre canción de sirena de mi perdición Sofía hablaba susurros la diosa del fuego en mi corazón Sofía hechizo de luna su piel me avasalla sol de mi pasión Sofía silueta de fiebre Sofía tenía unos labios que labios tenía una invitación Sofía silueta de fuego canción de sirena de mi perdición Sofía Sofía el sol que me ciega su cuerpo me inunda de plata luna Sofía de noche y de día me entrego a sus manos por mi bendición Sofía tenía unos labios que labios tenía una invitación Sofía silueta de fuego canción de sirena de mi corazón Sofía Sofía mía Sofía mía de amor Sofía 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 Sofía